Diccionario. Arroba diccionario. Sucio es un adjetivo que se utiliza para describir algo que está manchado, impuro o en condiciones de desorden, lo que puede generar una impresión de falta de limpieza o higiene. Este término se aplica a objetos, lugares o incluso personas que presentan suciedad o contaminación, ya sea por polvo, manchas o residuos. Además, sucio, también puede emplearse de manera figurada para referirse a acciones o comportamientos considerados inmorales, deshonestos o inapropiados. En general, la palabra evoca una sensación de descuido y falta de orden, tanto en un contexto físico como en uno más abstracto.